En primer lugar agradeceros este encuentro y nada comentar por nuestra parte que queríamos tener una primera toma de contacto con vosotros, lo mismo lo hemos trasladado al Partido Socialista después del debate público que sí que aceptaron tener con nosotros y lo mismo lo trataremos a Ciudadanos. En esa primera toma de contacto queríamos trasladaros en primer lugar nuestras propuestas en torno a la investidura, que las conocéis, que se basan en primer lugar en tener transparencia en estas conversaciones, por eso propusimos el debate público, por eso hemos propuesto que esta reunión se esté grabando para que toda la ciudadanía pueda conocer sus contenidos y luego una serie de cinco ejes que conocéis, que para nosotros suponen líneas rojas, digamos, o puntos de partida, mejor dicho, para lograr un gobierno de cambio en Leganés. Son varios temas, en primer lugar lograr recuperar competencias para el Pleno Municipal, modificando el ROM, en segundo lugar toda la batería de auditoría respecto a la deuda a las empresas públicas, el cumplimiento de los pliegos o las contratas y el caso Legatec, el eje de vivienda para declarar Leganés Ciudad Libre de Desahucios y emplear en primer lugar las 180 viviendas vacías del ensule para los casos de emergencia social, el eje de remunicipalización de los servicios públicos que han sido privatizados y luego, por último, el plan de apertura de colegios y comedores escolares, que bueno, nosotros tenemos una propuesta y sabemos que hay propuestas muy similares en otros programas electorales, entonces, sin más, tener esta primera toma de contacto, trasladaros que nuestra intención, en primer lugar, es poner un poco en común, en general, estas cuestiones y todo lo que vosotras y vosotros queréis trasladarnos, y plantearos también que nuestra intención sería tener una serie de encuentros en torno a programa y que así se lo vamos a trasladar a las otras dos fuerzas políticas. Nosotros proponemos también, por la cuestión de los tiempos, que se pudiesen dividir en un área más social, donde también estuviesen incluidas las cuestiones de transparencia y democracia, y otro área más centrada en el empleo y las cuestiones económicas, y donde estuviese también las cuestiones de urbanismo, vivienda, etcétera. Y esto es un poco el planteamiento inicial, si queréis señalar algo, o si no, bueno. Bien, pues para nosotros siempre es un placer, y siempre estamos abiertos al debate y a la discusión, así lo hemos trasladado en retras ocasiones, nuestra trayectoria política siempre ha sido la de la máxima transparencia, el de debatir con todo el mundo. Nosotros no creíamos en ese tipo de asambleas abiertas en las que se excluye a gente, se veta a determinados grupos políticos, en el nuevo pueblo de Aganés queremos escuchar a todo el mundo, con lo cual no creíamos en ese formato, pero en este formato en el que se pueda hablar y discutir, sin necesidad de excluir a nadie ni de vetar a nadie, pues encantados de hablar de lo que creáis oportuno, que nosotros también pongamos encima de la mesa. ¿Qué se grabe? Pues estupendo, se graban los plenos, que también son públicos y también se graban, nosotros que no tenemos nada que ocultar, pues encantados de poder trasladar también nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones. Vosotros tenéis cinco puntos fundamentales, nosotros somos 27, son 27 propuestas claves que también ponemos encima de la mesa, y también tenemos un compromiso notarial, que también forma parte de nuestro programa electoral, que también forma parte del programa. Y también es un elemento para nosotros imprescindible a la hora de debatir y de consensuar o de trasladar las propuestas que tengamos los diferentes grupos. Aquí hablois de cinco cosas muy concretas, podemos hablar de estas cinco, podemos hablar de estas 27, podemos hablar de otras, pero no tenemos ningún problema tampoco en centrarnos en las que vosotros aquí ponéis encima de la mesa, y hay algunas que se pueden hacer, hay otras que no se pueden hacer, y hay otras que se puede estudiar que se puedan hacer. Si empezamos por la primera parte, que es la transparencia en la negociación, bueno, pues se está podiendo ver, aquí estamos hablando, se está grabando, no tenemos ningún problema, por lo cual, por ese lado, en un grupo leganés siempre vais a tener un colaborador, porque siempre nos hemos caracterizado por colgar en nuestra propia web, desde estatutos a nuestros sueldos, a nominar a todas nuestras actividades, ahí tenemos las redes sociales, estamos desnudos completamente desde hace 12 años, desde hace 12 días, también nuestras asambleas de vecino a vecino siempre abiertas a todo el mundo, y que ya son una tradición en nuestro municipio. Cuando vamos ya al punto A, que es de recuperación de las competencias del pleno, la modificación del ROM, pues podemos modificar el ROM todo lo que queráis, se podrá variar lo que estimemos oportuno, pero no vamos a cambiar lo que dice la ley de base del régimen local, y lo que dice el título décimo, que es el que se aplica a la ley de grandes ciudades, el municipio de gran población. El ROM lo que hace es copiar y pegar una norma imperativa que no se puede modificar, que no se puede cambiar, y que establece las competencias del pleno y que establece las competencias de la Junta de Gobierno. ¿Qué es lo que nosotros podemos, en aras al espíritu que compartimos, de que el pleno recupere protagonismo, y que no se van las cosas que se han visto en el gobierno del señor Gómez Montoya y del señor Jesús Gómez? Pues, por ejemplo, nuestra propuesta está el que en nuestra Junta de Gobierno esté un representante de cada grupo político en la Junta de Gobierno, que esté allí en el oyente o participando en nuestro gobierno. Es decir, que está abierto, por supuesto, también a vosotros, en el caso de que nosotros lideráramos ese gobierno. Que, por ejemplo, el orden del día de la Junta de Gobierno lo tengan al mismo tiempo los miembros de la Junta de Gobierno que todos los miembros del pleno, para que se sepa en tiempo real qué es lo que se va a llevar ese día al pleno, que tengáis la misma información que la que tengan los miembros de la Junta de Gobierno. Y cada tres meses se hiciera un pleno monográfico con todo el 27 en el que se explicare, se diera cuenta de las actuaciones que se han hecho por parte de la Junta de Gobierno. Y también nuestro compromiso, que no tenemos ningún problema tampoco de suscribirlo y firmarlo o protocolizarlo de una manera solemne, de que aquellos asuntos de especial envergadura, de especial importancia que tiene en el ayuntamiento y que la competencia de la Junta de Gobierno nosotros nunca la llevaríamos a cabo si no cuenta con el respaldo del pleno o tiene una oposición clara por parte del pleno. Entiendo que, por ejemplo, si decide la Junta de Gobierno traer a Vival en vez de a Gustamante, pues no son esos temas que realmente le interesen al pleno. Pero si hay que destinar cuatro, cinco o seis millones de euros a una cosa u otra, ya que no es cuestión incluso de que el pleno se pronuncie, sino nosotros en nuestro programa hablamos de que haya consultas populares o referéndums al respuesto. Por lo tanto, en cuanto al RON, siento decir que no vamos a incumplir las normas, no vamos a incumplir las leyes, trabajaremos y lucharemos para modificarlas, pero no estamos en la fase de desobedecer el Estado de Derecho del que estamos todos dotados, que nos guste más o no generar cierta seguridad jurídica y no arbitrariedad, porque el concepto de justicia y injusticia es muy relativo. En cuanto a las auditorías de la deuda municipal, empresas públicas, llevamos defendiéndole hace 12 años, con lo cual, completamente de acuerdo. Auditorías no solo de deuda, sino de recursos humanos, financiera, económico, de gestión, ¿no?, para poder mejorar la actividad del ayuntamiento y de las empresas municipales. Por supuesto que sí. Sabéis que se aprobó una comisión de investigación de la EGATEC que no se ha llevado a cabo. Nosotros, evidentemente, la pondríamos con lúdita aquí desde el primer minuto. Y respecto al cumplimiento de pliegos, por supuesto, además, una de nuestras propuestas es que los pliegos estén, no ya cuando estén elaborados, sino en su fase, perdón, en su fase de elaboración o de pre-constitución, ya también los ciudadanos puedan saber por dónde van los tiros de la contratación, es decir, que el ciudadano vea desde el primer momento quién se va a contratar, cómo se va a contratar, cuánto dura ese contrato y con qué empresas se está llevando a cabo y con qué importe. Por lo tanto, en ese aspecto estaríamos de acuerdo. Leganer ciudad libre de desahucios, bueno, es una expresión, además, que nosotros utilizamos en nuestro programa electoral, hablamos incluso de que no haya relación comercial o bancaria con aquellas entidades financieras que ejecutan desahucios. Lo de utilizar o destinar 180 viviendas a vacías de ensule para caso de emergencia social, hay un problema legal, logístico y yo creo que también político, me lo vais a entender. Primero, no hay 180 viviendas, puede haber en torno a unas 40 o 45 viviendas de ensule, es decir, lo de las 180 viviendas era una realidad hace como un año, un año y pico, pero habéis visto en todos los medios de comunicación que han estado anunciando continuamente las viviendas de las nuevas producciones de Foza del Agua y se han ido adjudicando a diferentes vecinos y ahora mismo estamos hablando de en torno a unas 40 viviendas que son las que realmente están vacías. Hay un problema legal porque esas viviendas están establecidas y calificadas como en propiedad, con lo cual no se podría o sería muy difícil descalificarlas para que se hicieran en un alquiler. No permiten el alquiler individualizado, es decir, no permitirían que la del tercero C sea en alquiler y la del tercero A en propiedad, se permitiría si hubieran bloques enteros, con lo cual ahí vamos a tener un problema legal y nosotros, nuestra propuesta que creemos que es más ágil e incluso económicamente mejor para el municipio es ponernos en contacto con las entidades financieras que tienen viviendas para que ese parque público de alquiler sea el ayuntamiento el que alquile esas viviendas las pongamos a disposición a las personas que tengan esas necesidades. Sería acordar con la entidad financiera esas viviendas que tienen ahora desocupadas, vacías, están muertas para que fuera el ayuntamiento el que gestionara ese parque de vivienda en alquiler y lo pusiera a disposición de los vecinos porque también os comento que Unión Poliganés además protagonizó una moción en la que decíamos que se destinaran a la emergencia social estas viviendas de Poza del Agua y se generó una alarma social dentro de los propios propietarios de esa vivienda porque entendían que ellos habían comprado una vivienda con unos requisitos con unas características con una imagen del vecindario determinada y que de repente se encontraban o se podían encontrar con una situación que no era lo que ellos quisieran no queremos tampoco generar gratuitamente alarma social habría que hablarlo con esas comunidades de vecinos también si están dispuestos de que también se hiciera una asamblea allí o se pudiera trasladar a los propios propietarios de esos inmuebles vamos de los colindantes si están de acuerdo con esta situación yo creo que la mejor salida es precisamente tener un banco un parque de vivienda en alquiler propio gestionado independientemente puede ser a través del SULE puede ser a través de la Concejalía de Organismo de Asuntos Social la que se considere más oportuna pero que fuera la que tienen ahora los bancos en stand-by en cuanto a la remunicipalización de los servicios públicos privatizados nosotros defendemos eso defendemos que creemos por lo menos habría que hacer un estudio muy serio y muy riguroso porque no hay que dejarse llevar por dos matismos ideológicos no nos llevamos en ese aspecto pero sí que creemos que es más económico y al final es más eficaz el que se lleve directamente por el personal municipal o con control municipal esos servicios públicos a día de hoy hay unos contratos en vigor que finalizarán cuando corresponda no creemos que sea lo más razonable rescindir esos contratos por las indemnizaciones que se lo pueda suponer pero sí que estamos abiertos plenamente a que una vez que se acaben esos contratos y poner en marcha esa remunicipalización pero también os digo que sería conveniente que se hiciera un estudio serio y riguroso objetivo que valorara si es verdad o es mejor para el interés general la municipalización de esos servicios yo entiendo que sí pero no me quiero llevar por una sensación o por un prejuicio ideológico sino por algo realmente serio y estudiado porque también recordemos que todos los servicios que se han privatizado han sido con gobiernos del partido socialista durante estos 32 años y me extraña mucho ver que los que han estado privatizando todos esos servicios pues ahora de repente se quieran subir a un carro de la municipalización que no lo han llevado a caoga no han estado pero han estado ellos y también quiero creer que si lo privatizaron externalizaron o lo teníamos que lo queramos utilizar también había algún motivo ¿no? por algo está más o menos pero a lo mejor había una conflictividad laboral no se cumplían los requisitos adecuados no se ejecutaban bien los servicios porque también entendemos que un servicio llevado a cabo por funcionarios también tiene otros problemas que no tienen los que llevan las contratas es decir que hay que valorar los pros y los contras pero bueno nuestro posicionamiento político es a favor de la remunicipalización y así lo hemos llevado a cabo en los plenos desde hace pues existen más de 12 años y en cuanto al plan de apertura de colegios públicos y comedores escolares va en la línea de nuestro plan de ayuda y de protección social a personas más desfavorecidas y con nosotros no sé si hasta las 19 hasta las 16 hasta las 20 o hasta las 23 no sé si el fin de semana si el verano pero bueno entiendo que se puede que se puede discutir creemos en que no puede haber ningún niño en Leganés que tenga deficiencias nutritivas eso es algo inconcebible en una sociedad occidental en el siglo XXI con lo cual en ese aspecto pues no podemos estar más de acuerdo que no vais a encontrar ninguna ninguna pegada al respecto y aquí tenemos nosotros nuestra 27 propuesta para 27 semanas para los 27 concejales no sé si lo habéis podido mirar analizar contemplar también hay elementos consideramos que es de máximo interés e importancia hecho en falta algo de empleo por ejemplo en vuestra propuesta algún plan de choque o alguna medida concreta sé que es un tema complicado que tampoco los ayuntamientos tienen la varita mágica para que se cree empleo así fácilmente pero por ejemplo nosotros hacemos una propuesta que es la de que las licencias de industria la licencia de apertura no le cueste a ningún vecino ningún solo céntimo es decir aquel vecino que quiera montar un bar una cafetería una mercería un despacho de abogados que ahora necesita pagar incluso hasta 3.000 euros antes de tener un solo cliente pues nuestra propuesta y así la llevaríamos a cabo al pleno y a las ordenanzas fiscales es que por lo menos mientras dure la crisis esos vecinos no tengan que pagar ya tienen bastantes gastos que afrontar al montar un negocio pues que encima no sea el ayuntamiento el que le ponga un obstáculo más como ese otras muchas cuestiones como por ejemplo un defensor de la diversidad funcional bueno supongo que si habéis visto nuestro programa hay una serie de requisitos que no sé si ponerlos a la altura de lo que vosotros planteáis por encima o por debajo pero que también están ahí para el debate programático y de un mismo modo hay una cuestión programática de fondo de Unión por Leganés que no podemos ni ocultar ni dejar de lado porque es un elemento programático además lo hemos incluido dentro de lo que hemos grabado todos los ciudadanos y es que ULEF en esas señas de identidad que nos caracteriza y para que nadie entienda que estamos alineados con unos ni con otros dijimos no que Carlos Delgado y ULEF tengan la alcaldía a toda la costa lo que dijimos es que el día de la investidura ULEF se votaría ULEF ni más ni menos es decir que eso no condiciona los votos ni la circunstancia de los demás que tendrán que valorarla en su justa medida como todo lo que se valora cuando hay un debate programático para nosotros es una cuestión innegociable forma parte del ADN de nuestro propio partido de su independencia política e ideológica forma parte de nuestro contenido programático y sobre todo forma parte de nuestra línea como partido que no puede ser que a las dos semanas de haberse celebrado unas elecciones lo primero que hagamos es incumplir nuestra palabra flaco favor haríamos a la política flaco favor haríamos a la nueva forma de hacer política si unos representantes públicos lo primero que hacen es faltar a la palabra que han dado los ciudadanos y que encima la han protocolizado ante notar y en ese contexto en esa realidad programática pues podemos hablar de lo que queráis avanzar en algún punto en concreto creo que la experiencia que tuvisteis el sábado pasado con el partido socialista fue positiva en cuanto a lo de poder hablar y decirlo públicamente pero entiendo lo que he percibido es bastante negativa en cuanto a concretar y llegar a acuerdos nosotros creemos que la campaña electoral terminó el 24 de mayo ahora hay que trabajar por los vecinos no es tanto cuestión de vendernos cada uno qué ideas tenemos sino qué ideas se pueden llevar a la práctica realmente en el municipio y a partir del día de la investidura qué hay lo único que se hace es elegir alcalde llegar al día 14 que hay que elegir gobierno o tomar decisiones y en ese aspecto yo creo que tenéis que también ser conscientes de que no se acaba la legislatura el día 13 de junio por lo contrario pero si no se toman las decisiones adecuadas para el 13 de junio la capacidad que tendrábamos unos grupos u otros para condicionar ese gobierno va a ser muy distinta y muy diferente y a lo mejor ese peso que nos han dado las urnas no lo sabemos materializar o no lo podemos materializar porque ha salido un liderazgo gubernamental ese día 13 de junio que va a impedir en la práctica el llevar a cabo las políticas que a lo mejor tanto vuestro grupo como el nuestro tenemos y eso también lo tenéis que valorar y analizarlo muy seriamente porque la legislatura dura cuatro años sabemos de lo que hablamos conocemos tanto a unos como a otros y vimos su experiencia muy de cerca y sabemos lo que son capaces de decir para que alguien les diga que sí para hacer todo lo contrario una vez que han obtenido en sí y ya estén libres de pies y de manos nosotros con transparencia como hemos dicho siempre aquí están nuestros contenidos programáticos y bueno si queréis seguimos avanzando o como lo veis o bueno entramos ya en un debate más si queréis más enriquecedor con más partes si queréis participando yo si yo Carlos decirte primero agradecerte que estés aquí y que nos hayamos sentado segundo valorar que vosotros no estáis manchados con la corrección y eso es algo que para nosotros pesa mucho nos ha sorprendido y he de reconocer que no nos gusta nada que el hecho el planteamiento para no venir al debate pues sé que el PP no estaba allí puesto que nosotros de lo que estamos hablando es de que hay que expulsar al PP de las instituciones no porque seamos sectarios todo lo contrario sino porque pensamos que el PP son los que han capitaneado las políticas de austeridad en este pueblo y en el resto del Estado y que por lo tanto lo que han votado los vecinos es un cambio con respecto a donde nos está llevando el Partido Popular no tiene ningún sentido en un debate en el que se trata precisamente de eso de expulsar al PP estuviera el PP por lo tanto creo que eso juega en contra de todos y que bueno que se podría haber gestionado de otra manera programáticamente nosotros tenemos muchas más cuestiones hemos enseñado los mínimos creo que podríamos estudiar el resto de las propuestas y yo creo que es posible hasta que llegáramos a un acuerdo la cuestión es que esto que habéis firmado ante notario perjudica seriamente cualquier tipo de acuerdo porque evidentemente si vosotros os votáis a vosotros mismos y todos nos votamos a nosotros mismos el que sale beneficiado es el PSOE que es el que va a gobernar por ser la fuerza más votada aunque solo sea con 500 votos a diferencia de los demás o mil y pico con vosotros por otro lado lo que nos preocupa profundamente también es que esto suponga que el partido popular os vote ciudadanos también y gobernéis bueno con el apoyo de gente que nos hace el pan marcaro estamos seriamente preocupados con eso y creo que dificulta mucho las conversaciones ahora sí queremos hablar con vosotros profundizar en los acuerdos programáticos porque lo que sí que queremos evitar a toda costa es que el PP continúe al gobierno no porque seamos sectarios sino porque son los legítimos representantes de las políticas de la austeridad y de las políticas que suponen beneficios para las grandes empresas y que los de abajo la gente normal la gente trabajadora que esté pasando calamidades entonces creo que además esto debería ser algo algo común con vosotros yo en cuanto al programa lo que os proponemos lo que nosotros os proponemos es que nos sentemos con el PSOE con Ciudadanos que nos sentemos todos juntos y estudiamos la posibilidad de acuerdos programáticos que si no hay acuerdos programáticos pues estudiamos otros acuerdos de convivencia y para frenar a las políticas que no nos interesan y que lo último sea la cuestión de quién debe ser y quién no el alcalde porque yo respeto que vosotros ante el asuntario hayáis firmado lo que habéis firmado pero creo que las UNAS lo que han decidido es que la organización que debe capitanear el cambio en la nuestra nos podemos tirar discutiendo eternamente sobre esto pero creo que ese debate será mucho más fácil si lo afrontamos después de un acuerdo programático con todo lo que más porque tú sabes que si no sumamos 14 no hay posibilidad de ningún acuerdo entonces creo que el camino es este conversaciones a varias bandas y ver de que estamos hablando de verdad tú decías en el debate con el Partido Socialista el otro día pues yo creo que lo que quedó claro el otro día del debate es que al Partido Socialista programas no les importa porque parece que llevan mucho tiempo poniendo una cosa en su programa y haciendo exactamente lo contrario nosotros no vamos a entrar en los juegos que ha habido aquí históricamente para nosotros el programa es importantísimo y no nos vamos a repartir las concejalías y que cada una haga lo que quiera porque queremos profundizar en políticas serias de cambio y el acuerdo tiene que ser integral no puede ser en cualquiera de las partes entonces lo que propongo es que mañana porque no tenemos tiempo hagamos la propuesta de que PSOE y Ciudadanos vosotros y nosotros nos sentemos y empecemos a trabajar sin límite nosotros tenemos un problema filosófico con vuestro planteamiento porque aunque dices que nosotros dejamos de ir al debate porque no iba al Partido Popular no es cierto es porque no iba al Partido Popular porque no iba a Izquierda Unida ni se la había invitado y porque a Ciudadanos se le inventó después la primera reunión la primera llamada que yo recibo que no sé si fue tuya después de Rocío era que un debate programático no, una negociación era una negociación no era la palabra debate era una negociación entre PSOE ULEG y Levanet en una asamblea no nos parecía el formato adecuado porque entendemos que todos los vecinos que están representados en el pleno tienen derecho a expresar su opinión nos guste o no nos guste nos guste o no nos guste los 5.000 y pico vecinos que han votado de Izquierda Unida o los 20.000 que han votado o 19.000 al Partido Popular son también vecinos nosotros creemos en una ciudad de 190.000 alcaldes y si creemos en 190.000 alcaldes no creemos en 190.000 menos los 19.000 del PP o menos los 5.000 de Izquierda Unida o en aquel momento los menos 7.000 de Ciudadanos porque la invitación a Ciudadanos vino después y luego otro problema filosófico es que nosotros ponemos a la misma altura al Partido Popular y al Partido Socialista lo hemos vivido en Leganés Leganés no olvidemos que de 36 años de democracia 32 los ha gobernado el Partido Socialista el Partido Socialista para que no tenga memoria pero los demás que si la tenemos lo hemos vivido desde la oposición al Partido Socialista es el que ha dejado la piscina sola agua como lo ha dejado es el que ha privatizado todos esos servicios que ahora queremos municipalizar es el que tenía un alcalde que tenía un coche de 80.000 euros cuando había necesidades era el que no quería un centro de acogida para las personas que estaban en la calle y alguno se murió precisamente por esas circunstancias podemos seguir el que vendía terreno público para chalers de lujo le quiso dar un pelotazo en la puerta de Colabrada etcétera etcétera a mí ponerme al Partido Socialista porque ahora ha estado en la oposición y durante cuatro años nos quiere vender la moto de que se ha regenerado ha cambiado es otra gente aunque el líder que lo lleve se ha sido Sateodorente primer espada tanto del gobierno de Pérez Raer como del gobierno de Pérez Montoya pues sinceramente a mí me choca que una fuerza como la ganemos que viene a luchar o por lo menos alguno de vuestros partidos afines contra la casta la que se pone al PP-PSOE de repente perdone todas las cuestiones al Partido Socialista y lo ponga en una altura pues en un altar es decir el PSOE sí se puede hablar con él el PSOE sí se puede debatir con ellos con el PSOE se puede llegar a acuerdos pero en cambio PP-KK perdón la expresión lo están viendo pero hay que hablar claro PP-Demonio PP-Estigma PP-OB yo pongo a la misma altura los dos partidos y yo sé que el Partido Popular desde la oposición pues querrá abrir comeros escolares y será maravilloso y querrá creer empleo y será el más social y será el partido de los trabajadores como dijo en su día Dolores Cospedal cuando estaba en la oposición entonces seamos serios no nos hagamos trampas al solitario nosotros mismos y seamos conscientes de que PP-PSOE por lo menos nosotros lo creemos antes de la campaña ahora y después son en esencia lo mismo con lo cual no lo vamos a poner el presidente de Vargas de Mil la ponemos en la misma con lo cual ese legítimo ejercicio de vamos a reunirnos con el PSOE pero no con el PP porque el PP no significa ningún cambio a mí lo que no me significa ningún cambio es ni el PP ni el PSOE que el alcalde sea señor Llorente no me supone ningún cambio que las políticas que diga el PSOE y que firme un papel para el día siguiente incumplirlas no me supone ningún cambio porque las he vivido desde 32 años que han estado gobernando yo lo que os pongo encima de esa y te comenté informalmente creo que de los primeros días o al día siguiente de las elecciones señores hay una ocasión histórica para que ni el PP ni el PSOE lideren el cambio en la ciudad y en ese cambio en la ciudad puede estar ULEF puede estar Leganemos y puede estar otra fuerza como pues el ciudadano puede ser Izquierda Unida aunque Izquierda Unida también tiene su componente podemos decir en fin oscuro pero bueno no ha estado en el liderazgo del gobierno de la ciudad y que transformemos este municipio hacia las políticas que realmente requiere Leganés la cuestión que tú has dicho el programa es importantísimo pues claro que el programa es importantísimo tan importantísimo es para nosotros que no lo vamos a incumplir y el que nos votemos a nosotros mismos no es una cabezonería es un elemento programático es un elemento de identidad del partido y que somos un partido independiente yo sé que vosotros os ubicáis os etiquetáis en la izquierda Izquierda Unida aunque luego no hablo ya de las políticas digo en la etiquetación previa el partido sacerista socialista Izquierda Izquierda Unida Izquierda Unico Leganés no se etiqueta ni de izquierda ni de derecha se etiqueta por sus contenidos por lo que hace y por lo que ejerce con lo cual estamos libres de ataduras y de pies y manos en el sentido de un bando de unos o de otros tenemos el bando de los vecinos puede sonar demagógico pero en la realidad si tenemos un bando que es el de los vecinos tenemos un contenido que es nuestro programa que es nuestros compromisos programáticos notariales y a partir de ahí avancemos yo os he oído decir que para vosotros lo importante bueno pues si para vosotros lo importante no es la alcaldía y a nosotros nos parece un elemento importante programático pues esa equis está despejada vamos a trabajar en un programa de gobierno en el que haya un liderado en la alcaldía de un tiempo leganés y vamos a sentarnos en el programa lo que pasa es que no hay que engañarse uno mismo porque si realmente os interesa la alcaldía decirlo pero no lo camufléis con otros contenidos u otros comentarios o como ha dicho Frank que estáis llamados vosotros a liderar el cambio bueno en fin las matemáticas electorales son las que son y si nos ponemos a jugar a las matemáticas el partido más votado es el partido socialista todos tenemos seis concejales la suma de catorce es mejor que la de seis catorce se puede sumar con cualquier partido es decir podemos jugar a las matemáticas como queramos pero si queremos ser prácticos y queremos llegar a un acuerdo de gobierno pues tenemos que ceder todas las partes para nosotros hay un elemento que ya os decimos de raíz que es innegociable que es nuestro compromiso entre detalles que es nuestra palabra y a partir de ahí podemos negociar nuestro programa con el vuestro porque seguro que hay un 80% de puntos que son comunes si no estamos de acuerdo con eso o queremos seguir mareando la perdiz con una de las partes importantes de nuestro programa no vamos a avanzar nada y no van a ser productivas las reuniones nos podremos ver estaremos encantados de charlar de debatir pero no para lo importante que es el 13 de junio que hay que elegir un alcalde y el 14 hay que conformar un gobierno y eso hay que tenerlo claro y tenemos que tenerlo todo claro y que como he dicho en mi primera intervención tengamos claro que a partir del 13 de junio hay un gobierno sea el que sea y que en función de lo que hagamos cada uno de los partidos hasta ese día podemos tener más peso o menos peso o ningún peso en las políticas que se hagan Carlos nosotros ya hemos dicho que no vamos a apostar por un gobierno que lidere el partido socialista porque no representa al cambio eso lo hemos dicho ya que citan la conversación que tuvimos el día después de las elecciones lo que nos parece absolutamente intransigente es que me plantees que estás dispuesto a llevar un acuerdo con peso y con nosotros para gobernar pero que si no te damos la alcaldía vas a llegar a ese acuerdo con el PP y con Ciudadanos no, no fue eso exactamente así así dijo vais a hacer o podéis hacer que los votos del Partido Popular y de Ciudadanos nos den a nosotros la alcaldía pero nosotros no reclamamos la alcaldía ni la exigimos nosotros decimos que nuestros seis concejales van a votar unión por Leganes el día de la investidura lo que haga el resto de partidos incluido el vuestro es vuestra responsabilidad porque es la nuestra el defender lo que entendemos que hemos ido al programa electoral y hemos ido a los ciudadanos vosotros habéis ido con vuestro programa y habéis tenido X votos nosotros hemos ido con el nuestro y X votos llega el día 13 y yo lo que te dije es si de verdad creéis en un gobierno de progreso o lo que vosotros defendéis pues hay una posibilidad abierta porque cabe cabe el riesgo cabe la posibilidad de que el Partido Popular y Ciudadanos sin que nosotros tengamos nada con ellos porque si tuviéramos nosotros algo con ellos a mí no me gusta perder el tiempo yo no estaría aquí reunido con vosotros si para mí no estoy aquí haciendo ni un paripé ni un teatro ni un circo y estoy aguantando desde hace 14 días vuestras son flamas permanentes en Twitter en el que hay un acuerdo con el PP que hay un acuerdo con Ciudadanos que ya hay una web que todo porque Carlos Delgado quiere ser alcalde bueno pues aprovecho señores que aquí no hay ningún acuerdo con el Partido Popular con Ciudadanos a lo mejor alguno se tiene que esconder a partir del 13 de junio las cosas que se han ido diciendo y que si estamos aquí los componentes de esta mesa es porque están todas las posibilidades abiertas y entre las posibilidades abiertas está que el Partido Popular y Ciudadanos porque no gobierne el PSOE o porque no gobierne el PSOE o porque no quiere que le ganemos condiciones en las políticas de la ciudad vote a unión por le ganes y contra eso no podemos hacer nada y tampoco lo vamos a despreciar porque yo entiendo que cuando vosotros vayáis al pleno y presentéis mociones de vuestro interés no las vais a retirar si por un casual el Partido Popular o Ciudadanos os la votan entiendo yo que no pues nosotros tampoco vamos a retirar nuestra candidatura porque resulta que el Partido Popular porque no quiere gobernar el PSOE o Ciudadanos porque Dios sabe por qué quiere hacer nosotros alcalde es un debate tramposo tendencioso que nos quiere poner en una situación de ULE quiere la alcaldía para toda costa y a lo único que le importa ULE lo que quiere es cumplir su palabra y su compromiso con los ciudadanos a toda costa eso sí queremos cumplir nuestro compromiso y nuestra palabra a toda costa lo demás sinceramente no eché balones fuera cuando vosotros tenéis vuestra responsabilidad de jugar el balón y ahora toca jugar el balón ya no estamos en campaña bueno Carlos nosotros jugamos el balón consideramos que es un acierto grabar esta conversación porque las palabras que tú me dijiste las he reproducido de manera textual no sabes que eres una grabadora volante para saber que son textuales bajo una grabadora como alguno del Partido Popular tengo buena memoria yo también y no me hace falta recurrir a grabadoras en cualquier caso no es lo importante porque estamos a tiempo de cambiar todas las decisiones lo que no nos parece bien es poner el tema de la alcaldía y vuestra posición inamovible en el centro del debate porque es camuflar otras cosas yo no entiendo que alguien pueda gobernar con unos o con otros independientemente y que a eso le llame sectarismo a los que no piensan así las políticas del PP son incompatibles con todo lo que nosotros queremos hacer y con el cambio y con la gente que tiene más dificultades en este pueblo entonces creo que es un debate a mí me gustaría que no utilizara la palabra tramposa porque bueno no es la mejor forma de empezar porque yo tampoco te llamo a ti mentiroso porque de haberlo hecho como he dicho la forma de trabajar no es la matamposa a vosotros como personas entonces te plazo a que nos reunamos con el resto de las fuerzas porque nosotros dos no tenemos posibilidades de nada que estudiamos un acuerdo programático y si lo hay sigamos avanzando en las conversaciones esa es la forma de proceder y que apostemos todos juntos por políticas de cambios reales y eso no supone que esté el PP y eso no supone que el PSOE encabece el proyecto de cambios pero creo que la gente que vota el PSOE y que vota el PP son distintas siendo los dirigentes del PSOE gente que para mí no tiene mucha credibilidad pongo encima de la mesa el cambio de voto traicionando a los compañeros de Coca-Cola el día que se tenía que votar la gente delega T o sea razones hay sobradas para que el PSOE no gobierne pero la base social del PSOE no es la misma del PP la base social del PSOE es gente que no está con los poderosos aunque esto lo demuestra el hecho de que bastantes votantes del PSOE que han dejado de votar al PSOE os hayan votado a vosotros o a nosotros porque se dan cuenta de que las opciones que dice defender sus dirigentes no son las que luego efectivamente defienden entonces a nosotros sí que nos parece que son cosas por abajo distintas a que sus dirigentes sean iguales en cualquier caso os parece bien que nos reunamos mañana que hagamos la propuesta de reunirnos mañana con el resto de las fuerzas por supuesto nosotros no vamos a estar sentados en la misma dimensa del PP claro ese es el problema de fondo nosotros estaremos dispuestos a trabajar en ese futuro gobierno en un posible gobierno con elementos que son innegociables pero no por cabezonería que es por contenido programático insisto que un partido que se considere serio y no es un recién llegado es decir que lleva ya 12 años de trayectoria es porque cumple su palabra que cumple su compromiso y no va a incumplir su compromiso ni su palabra en un elemento tan fundamental como es este precisamente ahora entonces en ese aspecto tenéis que calibrarlo si va a tener algún sentido seguir avanzando cuando ya hay un elemento que para nosotros es fundamental programáticamente hablando y por otro lado nosotros entendemos que es esencial la identidad es esencial entre el Partido Popular y el Partido Socialista excluir de la mesa al Partido Popular y no excluir al Partido Socialista me parece una manera no lo llamaremos tramposa no lo llamamos actaria llámala como te parezca más oportuno no me parece acorde a una voluntad de integración de la ciudad yo cuando salgo a la calle no veo a un vecino del PP ni veo a un vecino del PSOE ni veo a un vecino de Izquierda Unida ni veo a un vecino su base social la desconozco el voto es secreto con lo cual no sé si los que no me han votado a mí son los que votaban al Partido Popular antes o votaban al PSOE o votaban a Izquierda Unida o no votaban a ninguno y se han animado a votar hoy en día yo veo a 190.000 vecinos de los cuales además no votan a 190.000 han votado 100.000 y entiendo que hay que trabajar y luchar por el interés general y en el interés general estamos todos y en un pleno van a estar 27 personas y sinceramente Ulié no va a estar en mesas en las que se ejerza el sectadismo o la exclusión o como lo queramos llamar porque a mí me parece incongruente o incoherente hablar de cambio y meter en la ecuación del cambio el Partido Socialista me parece ahí una contradicción intermina yo creo que en ese aspecto regresarlo yo estoy de acuerdo con llevar a cabo mi programa y si los votos no manchan tú estarías a gusto en un gobierno en el que te apoyara el PP yo estoy a gusto ejerciendo mi programa electoral pero estás a gusto con los votos si me dejas terminar el argumento los votos no manchan ningún concejal es más que otros tú Fran no eres más que Ricardo ni yo soy más que Adrián pero tampoco eres más que los seis concejales del Partido Popular ni que los dos de Ciudadanos ni que el de Izquierda Unida así que el voto que tengan esos representantes que son de todos los vecinos que lideren o que hagan que Unión por Leganes lideren un gobierno en solitario o con apoyos puntuales de vosotros o del que sea por el bien de la ciudad no vamos a sentirnos a de gusto no nos vamos a sentir muy a gusto porque estamos haciendo lo que entendemos que la ciudad necesita por eso tenemos un programa y tenemos que ser mejor que se puede llevar a cabo la ciudad un gran equipo con una experiencia y que vamos a llevar adelante con lo cual ningún complejo ni ningún problema ningún susto por aquí ese día vuestros votos o los del Partido Popular o del Ciudadanos o del Partido Socialista decidan que la mejor forma de llevar adelante la ciudad es con un alcalde en este caso que sea un empoledanero por lo cual en ese debate no voy a entrar de a gusto a disgusto porque yo estaré a disgusto siendo alcalde si yo el programa político o de otro pero si somos llevando nuestro programa político en consenso con otras fuerzas por el pro de la ciudad estaré encantadísimo y mis compañeros estarán encantados de llevar la palabra a mí me gustaría aclarar unas cuestiones previas digamos si os parece bien en primer lugar la cuestión de la presencia o no del Partido Popular y la presencia de la presencia de la Unidad de la Unidad de la Unidad de eso también quiero hablar la cuestión de la no presencia del Partido Popular básicamente lo que viene a aplicar es el mismo modelo que vosotros tratasteis de aplicar cuando intentasteis hacer la moción de censura que en ese sentido visteis un paso más allá que el resto las otras fuerzas políticas y en ese momento si bien es cierto que previamente planteasteis un gobierno de concentración de unidad local de todos los cuatro partidos al pocos meses digamos con la sostenibilidad que se veía de un Partido Popular cuyo proyecto político y básicamente salvo el caso de Jesús Gómez los mismos integrantes siguen ahora mismo en el Ayuntamiento de Leganés pues planteasteis hacer la moción de censura y por tanto no estuvisteis dispuestos a contar con ellos a no ser que nos hayamos perdido algo o con un sector de ellos yo creo que no para hacer un gobierno de cambio un gobierno que cambiase al del Partido Popular y en ese sentido estabais dispuestos incluso a que lo liderase el PSOE de hecho lo habéis ingrimido yo creo que coherentemente frente al Partido Socialista excepto el tema exceptuando a Rafael Gómez Montoya exceptuando al anterior alcalde efectivamente planteándolo a cualquier otro candidato del Partido Socialista entonces en este caso yo creo que las diferencias se acortan bastante es aplicar exactamente el mismo modelo y en este caso además yo estoy con Fran no solamente la cuestión de la base social sino donde ha situado la ciudadanía al Partido Socialista la ha situado como la fuerza más votada de la localidad si bien es cierto que ha tenido el peor resultado de su historia y por eso le ganemos ha dicho inmediatamente a los dos días de las elecciones que considerábamos que estaba ilegitimado no podemos emplear un término más más concreto para liderar un gobierno de cambio en la ciudad la cuestión es que ellos vienen de la oposición son la primera fuerza de la ciudad es la fuerza política a la que más gente ha votado para cambiar el gobierno de la ciudad y por tanto considerábamos que era positivo que se viese ante toda la ciudadanía las diferencias que entendemos muy importantes tanto de programa como de filosofía como de concreción porque en el debate del otro día pensamos que es lo que se reflejó la falta de concreción para liderar un gobierno de cambio lo hacemos en un contexto en el cual el partido popular ya ha sido situado fuera de ese debate que no es un debate sobre el estado de la ciudad no es un debate como los que se van a dar en el pleno donde evidentemente claro que tiene que estar el partido popular sino que es un debate para sustituir al gobierno que en funciones todavía es del partido popular y por cierto lo que no funciona es que está todavía tomando decisiones que pueden poner en riego futuras medidas ese es el sentido nosotros respetamos que no se comparte pero entendemos que es una diferencia de matiz o de caracterización de la situación no pensamos que sea muy constructivo intercambiarnos acusaciones de sectarismo o de no sectarismo o de ser más integradores o no en torno a esos insisto sobre todo porque estamos poniendo en práctica algo que también habéis puesto en práctica en el pasado vosotros y respeto a la cuestión de izquierda unida ahí hay dos cuestiones realmente más sencillas una es queríamos tener un debate entre aquellas fuerzas que pueden condicionar ese cambio de gobierno por la aritmética que le han dado los ciudadanos al igual que hemos dicho en multitud de ocasiones que no tenemos ningún problema en que si izquierda unidad está dispuesta a participar en esos debates participas por lo tanto no teníamos ni tenemos ningún tipo de voluntad de exclusión frente a izquierda unidad yo creo que estaría bien también clarificar que se diferenciase y luego dos cosas para terminar una nunca hemos hablado de hacer una asamblea se está hablando de asamblea de asamblea pública etcétera nunca hemos hablado de eso de hecho en el propio burofax que os enviamos planteamos después un debate con las mismas normas guardando las mismas normas que en el pleno municipal entonces nos parece que nos ha adecuado seguir hablando de si estábamos convocando una asamblea o de si queríamos hacer una asamblea porque Leganemos tiene una gran capacidad para que mucha gente que simpatiza con nosotras y nosotros participe en un encuentro así estaba completamente lejos de nuestra voluntad y por eso entendemos también que bueno se emplearon términos desafortunados como circo para definir esa propuesta política en cualquier caso entendemos que eso es parte del debate político que evidentemente sería mucho más constructivo rebajar el tono y no entrar en esas dinámicas que pensamos que son poco constructivas y luego lo último que es plantear que para nosotros lo más importante es el debate programático y que a eso es algo que se emplazamos me permite que te tutela Adriano claro nosotros este es el programa electoral que buzoneamos con todo Leganés y siempre nos gusta hacer un resumen de cuáles son las razones para votar con todo Leganés cuando una de las razones en la sexta dice que porque nosotros no somos ni de unos ni de otros somos de Leganés creamos en las ideas en las personas y no en las siglas y el punto séptimo dice que porque cumplimos nuestra palabra incluso la confirmamos ante notar nosotros tanto en el año 2007 que fue la primera vez que obtuvimos representación como en el año 2011 como va a ocurrir ahora siempre uleja vota uleja y eso es un principio que tiene este partido y es un principio que también nosotros intentamos que nos hace fuertes a la hora de votar porque la gente que vota uleja sabe lo que vota vota un partido que se vota a sí mismo hace un mes hicimos una rueda de prensa en la rueda de prensa yo me encargué de decir que era el momento de los ciudadanos es decir que era el momento en el que los ciudadanos tenían que saber en el momento histórico en el que estábamos y que era el momento en el que los ciudadanos tenían que saber muy bien lo que votaban y a quien votaban uleja se iba a votar a sí mismo pasaba lo que pasara sacáramos uno sacáramos diez sacáramos tres y eso es un compromiso y es inamovible porque para nosotros es algo que forma pues nuestra forma de ser nuestra forma de pensar y por eso pues vota la gente pero también creemos que los resultados más allá de todas las lecturas que se pueden hacer han arrojado un cuadruple seis concejales y lo que dicen los ciudadanos es ahí estáis tenéis seis los resultados son los que son hablad entre vosotros ponedos de acuerdo nosotros entendemos que ponemos en el mismo listón al PP y al PSOE te puedes ver que lo mismo que han hecho uno de venta de patrimonio para ciertas cosas lo ha hecho el Partido Popular entonces lo ponemos en la misma línea pero también somos conscientes de que los ciudadanos han desatado seis a unos y seis a los otros a unos más y a otros menos para mí me hubiera gustado que no tuvieran ni seis unos ni seis los otros y que de verdad pudiera haber una renovación política y una nueva forma de hacer política creo que estamos condenados a entendernos ahora en un futuro y en los próximos cuatro años nos va a tocar entendernos bueno nosotros respetamos los planteamientos pero yo lo que sí que diría es que por respetar los nuestros es un principio además todos nuestros votantes todos los que pasan vosotros votáis a vosotros mismos por supuesto que sí siempre entonces yo os pido que se respete y a partir de ahí pues trabajemos como se pueda lo que se pueda y ojalá pueda ser en un verdadero gobierno de cambio donde no estuviera el PP y donde no estuviera el PSOE que es lo que nos gustaría yo quería decir una cosa que efectivamente vosotros habéis firmado eso de antenotario y todos lo tenemos que respetar pero entender que eso supone que vosotros no os movéis y los que se tienen que mover son los demás eso por un lado por otro lado habéis firmado eso pero no habéis firmado que por encima de todo vosotros tengáis que liderar el ayuntamiento de Veganés sino que os vais a votar a vosotros mismos entonces a mí sí me gustaría que aclararais por todo lo que se está oyendo si por encima de todo también ponéis que vosotros que tú quieres ser alcalde yo ahí te respondo pero yo pongo un candidato y mi candidato es Carlos yo quiero que sea Carlos el alcalde por supuesto que sí eso es una obligación porque vosotros os presentéis a las elecciones porque no queréis ganarla no, no, no no, no no solo queremos ganarla sino que tenemos vocación de liderar este ayuntamiento pero eso que no quepa ninguna duda lo digo porque antes en tu intervención de alguna manera has dicho bueno, si es que vosotros parece ser que no queréis pues queremos liderar este ayuntamiento lo que pasa es que efectivamente analizamos qué es lo que ha pasado cuál ha sido el resultado y entonces en ese sentido queremos hablar con todo el mundo porque nosotros lo que queremos fundamentalmente es cambiar legales y queremos que el programa esté por encima de todo por encima incluso de nosotros liderarlo aunque por supuesto tenemos esa vocación porque creemos además que estamos preparados para ello entonces eso también que quede claro entonces en ese sentido es lo que quería dejar claro vale, pues disculpa que te haya contado antes nada, nada hablo con mis compañeros para mi mejor candidato de alcaldía se llama Carlos entiendo que para vosotros se llama Carlos por supuesto entonces por supuesto que sí si no votan y para llevar este programa este programa a cabo por supuesto que sí que queremos que sea alcalde que no es que que Carlos quiera ser alcalde no, no es que soy yo el que quiere que Carlos sea alcalde por supuesto que sí y entiendo que Mercedes también entiendo que Carlos también entiendo que Virginia también pero eso lo pone por encima de cualquier otra estoy hablando de manera personal puesto que sí yo ponga mi candidato es que aquella persona que no pone un candidato que cuando tú pones un cartel pone candidato a la alcaldía el candidato a la alcaldía obviamente quiero que sea Carlos mi alcalde si puede ser será que no puede ser pues no será ya tocará entenderse y luego hay una cosa que me preocupa para mí los programas electorales son flexibles son flexibles si yo tengo la posibilidad de desarrollar mi programa lo intentaré desarrollar pero intentaré consensuar con vosotros mi programa intentaré enriquecerlo intentaré mañana que si a mí me falta alguna propuesta que sea muy concreta y que creo que es posible para Leganés intentaré incorporarla porque a mí lo que me interesa es llegar al pleno y que en el pleno tenga el mayor número de votos positivos posible y a lo mejor toca flexibilizar alguna de las propuestas es una de las cosas que a mí también me gustaría trasladaros que los programas no es algo es tan un programa es una cosa que se es algo que se va trabajando que se va actualizando día a día y que según la necesidad de la ciudad se va cambiando entonces lo que yo si os pediría es no sé lo que pasará de aquí al día 13 pero que si nos tenemos que sentar al programa por favor flexibilizamos ciertas posturas y a veces que puede dar la sensación de que hablo de programa hablo de contenido concreto pues habrá que trabajar por el bien de la ciudad también por el bien de la ciudad estamos totalmente de acuerdo en que hay que ser flexibles y nosotros lo estamos siendo hasta ahora ahora nosotros también tenemos unos principios muy claros y no vendemos las medidas al peso sabemos que para nosotros hay cosas que son especialmente relevantes y que son imprescindibles para que haya política de cambio cualquier caso yo creo que la reunión no va mucho más allá porque nosotros estamos planteando que nos unamos mañana con el resto de las fuerzas políticas y vosotros ponéis como condición que venga el PP es que hay un problema de fondo y vuelvo a insistir si creéis que el partido socialista es cambio es que no podemos seguir avanzando en la conversación porque ver en la mesa y si realmente apostamos por el cambio realmente por el cambio hay que apostar fuerte por un acuerdo entre le ganemos y nosotros si realmente se apuesta por un cambio real desde el principio desde el día 24 de mayo por la noche o 25 se tendría que haber trabajado en esa línea en una línea en la que le ganemos no ha estado porque señores cuando habláis de cambio y yo veo al señor y no quiero personalizar el señor Martín de la Sierra o el señor Atienza que son los mismos que han tradicionado las señores de Coca-Cola y que son concejales electos del partido socialista como me estabais hablando antes de la historia de la opción de censura pues me parece que nos estamos haciendo trampas en solitario y si nos queremos creer que el cambio pasa por eso si el cambio pasa porque hay un gobierno en el que el señor Verente ha estado de concejal desde el año 95 desde el año 99 con las políticas de Pérez Raed del señor Gómez Montoya y digamos que eso es el cambio nos estamos engañando porque queramos demonizar al partido popular pues no demonicemos al partido popular pero también al partido socialista es que parece que la memoria se nos acabó en el año 2011 pues aquí no se me ha olvidado la memoria del 2011 yo en política podríamos decir activa como decimos militante aunque en política he estado toda mi vida pero militante del año 2003 y en el año 2007 un grupo legalés no tenía ni concejales y estaba ahí luchando a pie de calle y trabajando por el municipio sin recibir un solo céntimo y sin llegar ninguna no nos llegó ninguna ola y nos puso en el ámbito pero ha sido el trabajo y el esfuerzo lo que nos ha llevado ahí y estaba el partido socialista y hemos visto como vetaba el partido socialista a uno por el año como lo ninguneaba como engañaba a los vecinos como hacía políticas antisociales como privatizaba como lo hemos visto desde muchos años me parece engañarse a uno mismo el decir que el partido socialista pasa al cambio no sé que pasará el día 13 de junio pero tampoco olvidemos las cosas los ciudadanos han votado lo que han votado y el resultado matemático es que hay cuatro partidos que tienen seis concejales y que si no hay acuerdo gana el señor Llorente y ahí tenemos que poner cada uno la balanza lo que queramos poner y yo me podré rocar unas cosas vosotros en otras pero el día 13 si no hay acuerdos sale señor Llorente y con el señor Llorente tendrá que valorar si no hay acuerdos sale señor Llorente salvo que haya un acuerdo entre el día y Ciudadanos y vosotros o le ganemos PP y Ciudadanos y se lo va a pasar bueno no tú incluías antes la posibilidad de que votasen de que votasen si vosotros imagínate que ese día el ciudadano dice que no vota Llorente pero te vota a ti y dice pues bueno pues yo quiero gober yo por eso decía si puestos a dar cabalas una posición clara es la nuestra esto no se posiciona os podrá gustar más o menos esa postura y la podéis tachar de enrocamiento de obsesión por la alcaldía los mismos argumentos que utilizaba el Partido Popular curiosamente pero bueno podéis utilizarlos y al final os pareceréis más de lo que algunos creéis porque al final se pasa tanto tiempo junto con tantos concejales no, no lo veréis como estéis en la oposición con el Partido Popular y deseo que sea gobierno os sorprenderá las similitudes que tendréis con el Partido Popular porque es que la posición de oposición te hace familiar déjame la idea el Partido Popular se ha acabado por la parte en la oposición incluso a lo mejor hasta os pasa por la izquierda en algunos planteamientos porque en la oposición todos los partidos son aparte de que confluyen son ultraprogresistas ultrasociales barra libre en todos los servicios y todos los derechos y el Partido Popular también ahora cuando gobiernan unos y otros pues hacen lo que hacen si ha habido un gobierno que ha hecho retinquetar sueldo a los funcionarios el único gobierno que lo ha hecho ¿sabéis cuál es? el Partido Socialista el gobierno que ha puesto la deuda y el pagar la deuda por encima de todo lo demás y ha cambiado la constitución ¿cuál ha sido? el Partido Socialista entonces que ahora me digáis que es que el Partido Socialista su base social y no sé cuánto hombre no resulta creíble cuando además el discurso de base de legalismo que es lo de Podemos la casta el PSOE vamos a no nos hagamos trampas en el solitario que nos están viendo mucha gente y estamos siendo siendo gravados seamos honestos intelectualmente en nuestros en nuestros planteamientos entonces si realmente queremos apostar por el cambio apostamos por un cambio de verdad y no puede estar en esa mesa el Partido Socialista y si apostamos por integrar a todo el mundo y por hablar tendrá que estar todo el mundo y no vale eso de Izquierda Unida ahí está oye que nosotros no nos cerramos hombre no es una manera muy diplomática de invitar a alguien ¿no? oye aquí está mi mesa y oye si quieres te dejo aquí un sándwich si quieres oye voy a celebrar un cumpleaños he invitado a tres a ti no te digo que no te invito aquí están los sándwich si quieres te puedes coger uno ese es el planteamiento que tenéis con Izquierda Unida ¿tu propuesta concreta es que haya una reunión entre Ciudadanos vosotros y nosotros? si realmente se apuesta por el cambio si se apuesta por otras cosas yo quiero saber qué necesitamos para poder hablar de programa y de posibilidades si hablamos de cambio tiene que ser con esos tres partidos si hablamos de otras cosas pues nosotros nos gustaría reunirnos con todo el mundo porque no queremos incluir a nadie incluido el PP si hablamos de otras cosas Izquierda Unida y Ciudadanos o seis los seis partidos de la corporación planteas dos escenarios o todos con el PP incluido o una reunión entre estos tres grupos incluye uno más si es de cambio claro si es de cambio pero vosotros incluís en la ecuación de cambio el PSOE nosotros no queremos eso no compramos eso sencillo es PSOE PSOE le ganemos Tulej Partido Popular Ciudadanos Izquierda Unida todos esos o si es de cambio tiempo le ganes pero hemos clarificado bien bien yo creo que estamos clarificando la situación porque es que incluso en esa primera llamada a la que se hablaba tú le planteabas la disposición a liderar ese cambio junto al Partido Socialista y a nosotros bueno yo lo que he traslado y sigo trasladando y vuelvo a decirlo es que el día 13 de junio hay un partido que se va a votar a sí mismo y las matemáticas son las que son y de esas matemáticas podéis hacer las cuentas que queráis o sale de alcalde el señor Santiago de Verente o salgo de alcalde el señor Carlos Delgado es decir no nos engañemos salvo que la le ganemos vota el PP y con Ciudadanos o el PP vota le ganemos a Ciudadanos entonces como eso no va a pasar y yo creo que todos hemos pasado por lo menos los 8 cursos de GED de matemáticas pues sabemos las posibilidades reales que hay el día 13 de junio con unos elementos que son incondicionales que es que nosotros nos vamos a votar nosotros mismos con esa base hay esas dos posibilidades que no hay otras podemos inventar y pintar otras pero no hay otras el señor Llorente o el señor legal y a partir de ahí en cuanto a la investidura hablemos de gobierno hablemos de programa hablemos de cómo nos vamos a sentir más cómodos cada uno en esa situación pero en fin no nos engañemos nosotros por ejemplo tendríamos problemas para que tú fueras el alcalde porque también nuestro código ético dice lo que dice con la gente que lleva tanto tiempo en política entonces o flexibilizamos la postura y vosotros ponéis en segundo término el hecho de votaros a vosotros mismos o creo que entonces empiezo a sospechar que os da igual el PP que el PSOE que cualquiera lo de las sospechas son libres y lo de las conjeturas son libres y podéis sospechar y pensar lo que supongo que ya sospechabas antes no, 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 no Julio siempre está con el foco de la sospecha permanente desde que nació y nos da igual sinceramente tu sospecha no nos importa aceptamos la propuesta vamos a valorarlo con nuestra gente que es la que en última instancia toma las decisiones esta tarde te daremos una respuesta nosotros no contemplamos una escena en la que esté el PP te daremos la respuesta sobre si queremos esa reunión con ciudadanos vosotros y nosotros podemos cerrar así al resto de mis compañeros ¿le parece? ¿sole? pues esta tarde le daremos una respuesta ¿vale? para que nos llegue a algún acuerdo pues muchas gracias a vosotros